Gracias. Mañana llego a las 2. Gracias, amigos, sois todos para mí. No pasa nada. Nadie... Uy, ¿qué ha hecho? Ha interrumpido un compromiso social para consultar su smersen. Porque en la tele decimos smersen porque no puedes decir iPhone porque no ha pagado el de Apple. Entonces, smersen. La gente en casa intuye que es el móvil porque lo han visto, pero smersen, lo siento, no hablo tu idioma. Yo voy con esta mierda siempre, estoy muy enganchado a esto. Yo voy a tope, a tope. Yo he venido en el avión hoy y no lo he pagado en el avión. No lo he pagado en el avión. Yo he entrado en el avión, hay que apagarlo en la mierda. No lo he pagado, no lo he pagado. Y ha empezado el avión a meter tirabuzones, han bajado las máscaras de oxígeno, la gente metiendo ese oxígeno. Esto es mejor que el popper y venga. Y ha salido el piloto. Ha salido el piloto. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? Que lo tiene encendido, que me salen apalabrados en el mando de control. Muy fuerte. Yo voy a tumba abierta. Yo con esto voy a tumba abierta y ya está. Yo voy a poner gasolina y no lo paro. No lo paro. Yo he recibido un SMS mientras estaba echando gasolina. Y he hecho eso. Y no ha petado aquello porque Dios no ha querido. Porque Dios no ha querido. Porque no hay nada que meta más fuego que las ondas estas que salen de aquí. Pues no me... Oye... ¿Para qué lo tengo? ¿Para marcar paquetes? Pues no. Lo de mirar el móvil mientras está accionando con alguien. Está bien. Está bien. Otro día con un colega accionando y se me enfadó el tío y dice que tú estás ahí a lo tuyo y no estás por mi conversación. Digo, a ver cómo te lo cuento. Es que llevamos un rato aquí y no me está interesando nada de lo que me estás contando. Pero nada. No te has preparado nada, macho. No, no. Has venido aquí a cenar y a lo que surja. ¿Qué es esto? Estás compitiendo con cuatro millones y medio de tuiteros que están haciendo unos chistes buenísimos. Buenísimos. A veces para escapar, es cierto, de una vida condenada a la masturbación compulsiva. Pero, ¿lo están haciendo bien? Es que hace un mes que no nos vemos. Razón de más. ¿Para qué te lo curres? Te tengo delante. Aprovecha la proximidad. Hazte magia de cerca. Cúrrate. Hazme una acuarela. Yo qué sé. Hazme las marionetas del pene. Hazme algo. Hazme algo. No, no, no. Y si tanto te preocupa que no te pueda escuchar porque eres un pesado que es lo que está ocurriendo, pues cuando me viajas con el móvil me envías un WhatsApp que lo voy a leer. Que lo voy a leer. Que es gratis. Ya está. Es gratis. Es evolución humana y ya está. Y si Dios quiere llegará un día que me implantarán el ordenador este en el cerebro y podré mirar internet solo poniendo los ojos en blanco así. Y yo pediré que me pongan el mouse en un testículo, ¿vale? Y accederé a él a través de un agujero en el bolsillo y entonces cuando esté cenando contigo miraré internet y a la vez me tocaré los huevos, ¿sabes? Y entonces ya será... Será... ¡Bah! Entonces... Ya no... Ya... Para llamar mi atención tendrás que saltar con una moto por el aro en llamas, ¿sabes? Estos trastos han hecho al mundo mejor, excepto en una cosa que eso sí que llevan GPS, eso es una mierda. GPS está acabando con las personas. A mí me ha jodido mi relación con mi mujer, el GPS. A ver, yo no conduzco, conduce ella. Conduce muy bien. Es la mujer que conduce mejor del mundo. Ya dentro del género femenino, que ya es una conducción buena, ya una conducción quizá mejor, ella es la que mejor conduce del mundo. Vienen de otros países a verla, ¿vale? Sí, vienen con chino así, japonés. ¿Dónde está la mujer que conduce bien? Echamos fotos. Entonces... Conduce muy bien, muy prudente... Muy prudente. Muy... O sea... Muy prudente. Vamos muy lentos. Vamos muy lentos. ¿Eh? Se hacen nidos de golondrina en las llantas, ¿sabes? Porque... Pero es prudente. Es prudente. Vamos a tener un accidente, como no caiga un meteorito, pero... Pero bien, yo me noto envejecer allí dentro, bien. Bien. Pero yo llevo el GPS y estas mierdas a veces no pilla bien y va como un poco retrasado. No le da bien. Yo qué sé, no tiene chicha. Y mi mujer tiene una peculiaridad... No es un defecto, es una peculiaridad... Que toca los cojones igual, pero... Tiene una peculiaridad que es que cuando va por la autopista ella tiene una tendencia natural a querer salirse en la primera salida ya. O sea, ella ve una flecha que le da la opción de salirse y dice... Yo la voy a aprovechar. ¿Sabes? Yo ya... Yo ya la tengo cogida, ¿no? Aunque falten 500 kilómetros para parla, pues ya... Ya hemos salido y vamos por la nacional, ¿no? Entonces, cuando... Cuando vemos que va llegando la salida, ella ya se va tensando, ya va... Ya va... Ella va normal, ¿no? Pero ya va... Ya va como le va pillando querencia, ¿sabes? Ya va entrando, ¿no? Y yo ya... Y yo ya me empiezo a tensar también. A la que quedan 6, 7 segundos para salir, ella dice siempre igual, muy fuerte y muchas veces... ¡Ese está! 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 Y entonces yo... 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 Yo tengo que decir... Yo tengo que decir... ¡No, no, no, no! Contrapechando cada... ¡Ese está con no! ¡Ese está no! ¡Ese está no! ¡Ese está no! Porque si... Si yo fallo una... Yo fallo una... 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 Aunque sea la séptima... Yo he dicho 7 veces no... Pero a la séptima dice... ¡Ese está! Y hago... ¡Pum! ¡Ya estamos fuera! ¡Ya estamos fuera! Pero esto es un problema mío... Familiar que a vosotros diréis... ¡A mí qué me importa! Hay un problema social que esto ha agudizado... Esto ha acabado con una especie social, con una raza social... Esto ha acabado... Con los ancianos... Que te indicaban la dirección... Cuando te perdías... Con el coche... Que estos ancianos... Se reconocían fácilmente... Porque... Y daban las indicaciones... Varias veces... En bucle... Sin llegar a acabar nunca del todo... El anciano decía... Mira en esta rotonda... A la derecha... Y después... Todo recto... Pasarás un puente... Justo después... A mano izquierda... Está la calle... En esta primera rotonda... A la derecha... Y después... Todo recto... Pasará un puente... Justo después... A mano izquierda... Está la calle... Rotonda... A la derecha... Reto... Puente... Y a mano izquierda... La rotonda... Entonces está el puente... Y a la izquierda... Primero recuerda... Puente izquierda... Rotonda derecha... Puente izquierda... Rotonda derecha... Entonces... No tiene pérdida... O sea... ¿Por qué lo repetían? ¿Para que te quedara más claro? No... No... Estaban buscando contacto humano... Y... Querían alargarlo al máximo... ¿Sabes? Los que llevaban ya tiempo... En esto... Que eran semiprofesionales... Se agarraban de la puerta del coche... Para que no te piraras... Y seguían dándote indicaciones... Agarraban así... Anclaban un poco el pie... Entonces... En la rotonda... Todavía no... Verás... Verás que hay una... Verás que hay una frutería... Que esto antes era una mercería... Que llevaban la... La cuñada de mi tía para aquí... ¿Sabes? Entonces... Bueno... Tengo un colega... He hecho en marcha el coche ya... Porque ya llevaba ya... Llevaba un cuarto de hora... Y empezó a dar gas... Y empezó a avanzar... Lentamente... A ver si el abuelo captaba la indirecta... Y se soltaba... ¿Sabes? Pero el otro no... Para una vez que pillaba ventanilla... Dijo a mí no me... Que iba así... Y entonces el abuelo iba así... Así... Para... Botón... A la derecha... Era como un duelo... ¿Sabes? Ganó él... Porque el viejo tenía problemas de próstata... Claro... Y tenía que ir a orinar... Lo último que yo fue... ¡Hoy te salvas porque no voy sondado! Pero... Acaba ya... Se me está haciendo largo... ¿Ves? Todo ventajas... Buenas noches... Muchas gracias... Eh... Te salvas... Las тут unas algunas de las otras... Pagólas... A tipo de slammer... 1, 2... 1, 2, 1, 8... 6, 6, 6, 7, 7, 8 y... A la parte recapitén vigilance COorganización LO Onda duplicó